Tristeza, desesperación e impotencia impera entre familiares de Jacqueline Hiciano, Diana Carolina López Rosario y Raudi Antigua Durán, identificados como las tres víctimas que perdieron la vida tras el naufragio de la embarcación en la que habían prendido el peligroso trayecto con destino a Puerto Rico. Una herida que no se cura. Y mi hija salió, yo no fui nunca de acuerdo en eso, pero ella decía que si ella quería irse a trabajar no tuviera mejor oportunidad porque ella quería ver a su papá y a su mamá mejor en otras condiciones. Jacqueline Hiciano, que figura entre las víctimas, se había graduado de licenciada en educación entre lágrimas. Su padre, Adriano Hiciano, cuenta que la falta de oportunidades en el país es una de las razones que motivaron a su hija a emprender el peligroso viaje. Mi hija se sacrificó, ella y yo para hacer la licenciada en educación, sacó un 47 y no le pudieron dar trabajo. Y ella desesperada tuvo que tomar esa decisión. Qué lamentable que hoy haya sido yo y que esté padeciendo eso y mañana puede ser yo, porque mi hija no merecía morir en el medio del mar cuando se sacrificó para una provisión. La embarcación había salido desde la pasada semana y según informaciones suministradas, los familiares hasta el momento no cuentan con información de las autoridades. Desde la provincia Duarte, para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Gracias.